Fracción de un número. Primero bajamos la fracción, en este caso 3 cuartos, desmultiplicación y ahora 12. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso 12 entre 4 es división exacta, así que por eso baja el 3 de arriba con el por y acá divides 12 entre 4, 3. Y 3 por 3, 9. Y listo, ahí termina. La misma idea debajo, un tercio baja, desmultiplicación, 99 entre 3 es exacto, así que baja el 1, baja el por y 99 entre 3 es 33. 1 por 33, 33. Y listo, ahí termina.